Música Ay si no fueran pecado, te quisiera más que a Dios, te quisiera más que a Dios Ay si no fueran pecado, te quisiera más que a Dios, te padecí a Dios, te padecí a Dios No hubiera pecado, te padecí a Dios, te padecí a Dios, te padecí a Dios De tu belleza y por Dios, te padecí a Dios, te padecí a Dios Ay, que si no veo a dos, tiene los ojos carochos, el cabello ensortijado, y yo como soy carocho, un beso que llena el fechero, tiene los ojos carochos, y ese cabello ensortijado. Muy buenos días, señores, señoras y señoritas, muy buenos días, señores. Muy buenos días, señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenos días, señores. A las joyas más bonitas de este jardín de flores, de este jardín de las flores, a las joyas más bonitas. Y que sigo a la miña, que está en el camino completo, hay que seguir a ver el dolor, yo te llegué a encontrar, la que eres tu y la que eres tu, la que eres tu. Y que desde el momento, el domingo y el sábado, yo, y pues también de la área, y a buscar tu nombre, pero yo como soy carocho, y yo como soy carocho, y yo como soy carocho. Y yo como soy carocho, y yo como soy carocho. Y yo como soy carocho, y yo como soy cariño, y yo como soy carocho. Ya me voy a respirar cuando hay un desnudante Desde aquí no hay desnudante, ya no voy a respirar Y si me llamo al martir para parar la diferencia Porque me tengo que ir y ahora me grite la paciencia Porque me voy a recordar, tengo que abandonar Tengo que abandonar, me salgo y perdonar A Dios te grita me voy, tu amor será de quien quieras Estos sentidos que doy, tu amor será de quien quieras Es para que te aleveras, que todo este bello soy el que tú me lo hicieras Sonido 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 Ya dormí hasta aquí